Hace varios días que no te veo, que no te veo Hace varios días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Hace varios días que no te veo, que no te veo Hace varios días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Y vamos con las palmas Buena cosechita, este año tendré Con esa platita, yo me casaré Buena cosechita, este año tendré Con esa platita, yo me casaré Yo me casaré Lindo vestido yo le compraré a mi morenita que me enamoré Lindo vestido yo le compraré a mi morenita que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré Agárrame, agárrame la cintura, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Porque es una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Porque es una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Porque es una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Porque es una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Agárrame, agárrame la cintura, no me vuelvas, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Porque es una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Porque es una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Hace un año te estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si te vas, corazóncito, que te vaya bien ¿Dónde te vas mi vida? Pero andate tempranito que te deje el tren En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte, cuando quieras puedes irte En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte, cuando quieras puedes irte ¡Y las palabras! ¡Hey! 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 Es un año te está haciendo y no te vas Si te vas corazón siento que me vaya bien Pero ándate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte Cuando quieras puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte Cuando quieras puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte Cuando quieras puedes irte Y las palpitas, ey, 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 que acabas en el tren de seis